Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, chicos. Pues bien, el día de hoy estamos con un video muy interesante, ya que por fin, después de casi un mes entero, Robtop decidió hablar el día de hoy, 16 de diciembre del 2022. Y me van a decir, oye Eliacs, ¿y qué dijo? Lo más importante de todo lo que comentó, porque sí, como siempre, hay algunas cosas muy tontas, nos comentó que a lo mejor tiene una cosa planeada para Navidad, una sorpresa, ya que no nos ha comentado qué es, sin embargo, nos dio algunas pistas sobre lo que podemos insinuar de lo que viene siendo esta dicha sorpresa para diciembre. Así que, en este video estaremos hablando de ello. Antes de comenzar con este video, espero que me puedas apoyar regalando tu bonito like, suscripción y activar la campanita para más videos de este estilo. Sin nada más que decir, vamos a comenzar con este video. Pues bien chicos, todo inicia con la siguiente pregunta que le hace este usuario a Robtop, y es que le comenta, ¿Vas a hacer algo especial para Navidad o Año Nuevo? A lo cual, Robtop le comenta, trabajando, trabajando. Aquí chicos, con esta publicación ya podemos darnos cuenta de que Robtop tiene algo planeado para Navidad o para Año Nuevo. Entonces, podría decirse que quizá con esto no nos confirme que la 2.2 vaya a salir o algo así por el estilo, pero va a haber algo interesante en esas fechas. Y se van a preguntar, oye Eliacs, ¿y qué puede ser? ¿Otra nueva sneak peek? ¿Un nuevo trailer? ¿Una nueva actualización? ¿Qué va a salir? Pues chicos, después de esta publicación estuve viendo más comentarios de Robtop respecto, pues a todo lo que dijo el día de hoy, y uno de ellos es el siguiente, que nos dice. Tengo algunas características secretas de la 2.2 que serán divertidas de mostrar más tarde. Con esto nos quiere dar a entender que nos estará preparando nuevos videos, nuevos, pues ya saben, los videos que a veces comentamos, que decimos que nuevo video de Robtop y nos enseña alguna característica, algún nuevo trigger, algún nuevo icono, etc. Así que posiblemente podamos ver nuevos videos dentro de unos días acerca de lo que viene siendo la 2.2 y las nuevas mecánicas que hay dentro de esta actualización. Sin embargo, no se sabe si esto es la sorpresa de Robtop, ya que aquí nos comenta que vamos a estar viendo características de la 2.2 y que Robtop nos va a enseñar eso más tarde. Pero pues también aquí en la publicación del usuario, que si tiene algo preparado para Navidad o para Año Nuevo, pues dice que está trabajando. Entonces no sabemos en realidad qué puede llegar a ser, si en Navidad nos muestra algún que otro video, algún sneak peek o algo así, pues ya los estaré comentando. De todas formas yo siento y presiento que no es la 2.2 chicos, ya la 2.2 se hubiera anunciado o algo así, pero en verdad yo creo que este año ya no sale. Ya estamos a 16 de Diciembre, ya falta poquito para el 24 de Diciembre, que por cierto, feliz Navidad y tristemente no hay absolutamente nada. Estos días que estuve inactivo chicos, es porque no había noticias y bueno, tampoco quería repetir algunas noticias que tenía por ahí, pero yo creo que es necesario para que así podamos estar frecuentemente haciendo videos en este canal. Estar haciendo algunas que otras noticias que a lo mejor ustedes no saben y que son un poquito viejas, así que pues tristemente eso lo vamos a ver en el futuro. Pero bueno, el día de hoy nos estuvo comentando esto RobTop y ya próximamente a ver si nos muestra un nuevo video de una característica de la 2.2. Así que espero que me dejen su opinión aquí abajito en los comentarios de qué piensas que sea esta sorpresa de RobTop para Navidad o para Año Nuevo. Y si ustedes piensan que son nuevos videos de las características de la 2.2, pues también me lo puedes dejar en los comentarios. ¿Te interesan mucho estos videos que RobTop nos pueden llegar a enseñar o sinceramente ya te fastidiaron? Porque yo me he fastidiado un poco ya con los videos, porque es lo que dice mucha gente, nos enseña muchísimas cosas, pero no podemos jugarlo y eso pues estresa un poco, ¿no? Pero espero que me dejen en los comentarios qué opinas respecto a todo esto. Sin nada más que decir, nos veremos en un próximo video. Gracias por ver chicos, adiós.